La trituradora de papel tiene unas limitaciones, son muy pequeñas, no hay trituradoras muy industriales, entonces imaginaros un hospital clínico, por ejemplo, aquí en Málaga, o Marítimo, Barbarella, que lo llevamos nosotros actualmente, pues diariamente se producen documentos que hay que destruir, no simplemente una vez al año, cada cinco años, cada cuatro años, diariamente se genera mucha documentación y tienen que destruirla. Entonces depositamos unos contenedores metálicos de 240 litros en la subdependencia y allí se van depositando diariamente esa documentación. Y nosotros semanalmente pasamos, retiramos esos contenedores llenos y los dejamos unos vacíos. Entonces es más también por capacidad, no simplemente porque la trituradora, evidentemente... Sí, claro, papelito, papelito, claro, no puede estar ahí. Entonces, por costes también, pues evidentemente es mucho más económico pagar un contenedor mensual que tener una persona destruyendo una trituradora pequeña.